Muchísimas gracias. Seguimos con la trayectoria de la tormenta tropical. Dorian ha puesto a Puerto Rico ahora en alerta máxima. Laura Molina viajó hasta la isla y nos explica cómo se están preparando por allá. Adelante. Buenas tardes, Félix y Elenis. Aquí me encuentro en Corozal, Puerto Rico, uno de los pueblos más afectados tras el paso del huracán María hace dos años. Creo que cualquier evento que traiga más de 30 millas por hora, 40 millas por hora, es un evento peligroso para Puerto Rico porque todavía tenemos casa como la doña Paula. Con tordos. Ya han comenzado los preparativos para enfrentarse a los vientos y fuertes lluvias que traerá la tormenta tropical Dorian. Todo el mundo haciéndose en casa y yo no me daba nada de prueba. Ningún hogar de madera está preparado para eventos de más de 50 millas por hora. Así que si tenemos una tormenta que posiblemente va a afectar a Puerto Rico, nuestra recomendación es que estas personas se muevan a lugares seguros. Aquí precisamente se encontraba la casa de doña Paula Ortiz, arrasada por el huracán. Ahora Ortiz vive en esta humilde casa. Aquí está mi mudanza. Entonces mi compra está ahí de cupones, entonces los jatones de noche así de grandes y no puedo dormir ni nada mía. ¿Cómo se involucra el municipio y el gobierno de Puerto Rico en casos como este? Ahí llega la frustración. Tengo que reconocerlo, lo hago con el mayor respeto, siempre lo he dicho. Nosotros somos una organización que llevamos seis años construyendo hogares y nunca hemos recibido nada del gobierno, absolutamente nada. Lo he dicho y lo digo con mucho respeto, ni una caja de agua. Todo lo que está aquí, que está suelto, son escombros. Esto no sirve, nada de lo que está aquí sirve. Esto se va a construir completamente nuevo. Así que era manera de llevárselo. A pesar de que hemos tenido frustraciones con la relación con el gobierno, estamos a la mejor disposición de poder reunirnos en beneficio de nuestra comunidad. Al igual que la señora Ortiz, hay muchos puertorriqueños viviendo en condiciones pésimas. Le traeré más detalles en nuestra edición de las 10. Yo soy Laura Molina desde Puerto Rico para América Noticias. Yo soy Laura Molina desde Puerto Rico para América Noticias.